Se la da la puerta, se la da la puerta Cuando hay papel higiénico, va a hacerte una p*** Puta, ¿cómo hago esto? No, esto es mejor Esto es mejor Cuando tu hermano viene y te trae con papel higiénico Porque no hay papel higiénico Se la da la puerta, por favor Gracias La abrí Bloque, vemos la caja de Joseph Espérate, voy a hacer un rapito Espérate, ¿cómo hago esto? Un corazón, una X Eh, alienígena No, 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 no Un corazón ¡Sí, chau! ¡Aaah, Joseph! Te miré que se hubiera hecho un ob-kill acá Me parto, marica Ey, que susto Es que, es que Vi una sociedad ¡Ay, Joseph! Me vuelven a matar por el lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está acá Si es que ellos se lo mataron ¡Jajaja! 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 Ahora se me tienen que comprar ¡Jajaja! ¡No me da ganar! ¡Vamos pa' arriba! ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué llegamos a... ¡A esta! ¡Muerto, perra! ¡Vamooos! ¡Pam! ¡Pam! Mira, cobe esta si quieres ¿Cóbele esta? Una mierda No, no me gusta ¡Cóbela! 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 ¡Uy! Una torreta, tenemos torreta Bueno... ¡Uy! Tengo... ¡Ey! ¡Yo se marca del punto! ¡No me queda esa vaina para reírte! ¡Marca del punto! ¡Uy, man! ¡Ey! ¡Que fracaso! ¡Yo se pide rápido! ¡Yo se pide! ¡No te lo puedo creer! ¡Este rápido! ¡Corre! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Nosotros vamos pa' duro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que susto, marica! ¡Ey! 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 ¡El act, marica! ¡Ey! 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 ¡Desde de suerte! ¡Va tu Yosef! ¡Va tu Yosef! T-Tienes que estar con... 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 A la izquierda, Yosef! A la izquierda Tienes que estar con el pecho frio, Yosef Si no lo veo Te dije que a la izquierda, pero como... ¡Está detrás tu y yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te mato! Yo vi que tu lo mataste No te lo puedo creer Me puso la tundidora, que rata Que rata, que rata No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Muy buen equipo El Dream Team